Aleluya, gracias Padre lindo, gracias porque tú estás en este lugar cerca Yo quiero pedirte hermano, hermano, si hay algo que está hoy día Hoy está opacando tu vida, está opacando la luz de Dios para contigo Es ese momento que tú puedes hablar con Dios personalmente Creemos que Él está aquí cuando dos o tres están reunidos en su nombre Él dijo que va a estar entre medio de ellos Si hoy día algo está haciendo tu vida difícil, está haciendo tu vida imposible Si hay algo allí que está poniéndote peso, está haciéndote pesadumbre Y sabes de que esto no es de Dios, sabes de que esto está molestando tu vida Tu caminar con Dios es el tiempo que puedes abrir tu corazón para Él Ahora es el tiempo que puedes abrir tu corazón para con Él Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús En tus brazos encuentro mi paz, en tus brazos encuentro descanso, en tus brazos encuentro mi paz, lo que deseo es ser uno contigo y vivir en intimidad, lo que deseo es ser uno contigo y vivir en intimidad. Amén. 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 ¿Alguna necesidad de oración, algún pedido de oración por favor hermanos y hermanas? ¿Podemos orar juntos ahora? Pastor Por mi mamá porque está haciendo los papeles, quiere viajar a Italia Entonces ya tuvo la cita el jueves Y parece que todo en marcha pero oración para que todo se dé y pueda llegar a Italia donde envía ¿Alguna pedido de oración más? Oramos por las madres, la mamita de nuestra hermana Carito Una, Carita dos Aleluya, gracias te damos Padre lindo Nos unimos ahora en oración por la salud de nuestra hermana Carolina Te rogamos Padre allí donde ella está, ministrale Allí donde ella está Señor, tócale Muéstrale tu luz Señor, tu toque de sanidad Señor, tu toque que trae sanidad Señor Te lo rogamos, te lo rogamos Sabemos Señor que para ti no hay imposible, que para ti no hay distancia Que para ti Señor no hay nada imposible Te lo rogamos Padre toca este cuerpo, levanta esta persona Levanta la mamita de Carito Señor, te lo rogamos Levántale, levántale, restáurale Ahora mismo proclamamos sanidad en el bendito nombre de Cristo Jesús de Nazaret Y todo espíritu inmundo, todo espíritu de dolencia Decimos ahora mismo deja este cuerpo En el bendito nombre de Cristo Jesús de Nazaret Deja este cuerpo y queremos pedirte Señor Sanidad y salvación para cada miembro Señor de la familia de Carolina Sanidad y salvación para cada miembro de la familia Que tu nombre sea exaltado en su hogar Que cada persona venga a tu luz Cada persona te conozca Señor en su casa Aleluya Padre te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús También Señor te rogamos por la mamita de Carito Señor Por este proceso de documentos Documentos que está haciendo Te rogamos que las puertas sean abiertas Y que tu voluntad sea hecha Señor Como tú lo deseas Como tú lo quieras Nuestro deseo Señor es de que Ella pueda viajar Señor Y estar con su hermana Si Señor este es nuestro deseo Si Señor te lo abrimos Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús Que las puertas se abran Y que ella pueda recibir esta visa que anhela Si Señor te rogamos por también una protección Para toda la casa Señor de Carolina Protección divina Protección divina Protección Señor para nuestros hogares Para nuestros padres Para nuestros hermanos, hermanas Si Señor te lo pedimos Puedes orar por tu familia ahora mismo Aleluya Padre te lo rogamos Para que tu luz, la luz del Evangelio Señor Brille en nuestros hogares Para que la luz del Evangelio Señor Brille en nuestros hogares Te lo rogamos Padre Por cada miembro de nuestras familias Por nuestros primos, primas Por nuestros tíos, tías Señor Si Señor en el bendito nombre de Cristo Jesús Te lo rogamos Ven Señor Exalte en nuestros hogares Exáltete en nuestras vidas Señor te lo rogamos Ven, ven toca este corazón Toca Señor esta alma Aleluya Trae Señor a esta persona para tu reino Aleluya Si Señor que se quede afuera Toda autoridad satánica Que se rompa toda autoridad satánica En el bendito nombre de Cristo Jesús Toda cadena diabólica Que está hoy día Arremetiendo contra nuestros familiares Decimos no Padre te rogamos por misericordia Por sanidad Por un tiempo bueno Por un tiempo Señor de salvación Aleluya Padre te lo rogamos También rogamos por este país Ucrania en el país Que estamos viviendo ahora Señor Y te rogamos por paz Señor Para esta tierra Te rogamos por paz Señor Para Ucrania Señor ven Exáltate en este país Que este país Señor Se llene del conocimiento De tu gloria Como las aguas llenan la mar En el nombre de Cristo Jesús Oramos Amén Damos la gracia de Dios Gracias 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 Gracias